¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a su podcast Pelis del Santo, aquí como siempre con el buen Mateo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo. Su compa el George, y pues en esta ocasión nos tocó platicar de la película El Espectro del Estrangulador. Curiosamente son 30 episodios después de la primera parte que platicamos que era Santo contra el Estrangulador, y pues esta película es de 1963. Queremos destacar este detalle porque en el otro episodio preguntábamos de qué año sería, si alguien sabía, porque había información de que era en el año 66 y otra en el 63, pero estas películas se filmaron el mismo año y pues prácticamente es una secuela que empieza justamente donde se acaba la anterior, ¿verdad? Sí, así es. Esto confirma que son del 63, ¿no? Sí, son del 63. Lo que pasa es que según ya vimos, en otros países se estrenó hasta el 65 y hasta el 66. Entonces, es por eso que hubo cierta confusión ahí con el año. Dentro del elenco de esta película, pues está nuestro héroe El Santo, el actorazo Roberto Cañero interpretando al Estrangulador, la guapísima María Duval interpretando a Laura, el actorazo mexicano Carlos López Moctezuma, de nuevo como el inspector Villegas, Begoña Palacios también repite como Irene y el cantante y actor Alberto Vázquez como Javier. El argumento de esta película lo hace Rafael García Travesi, está producida por Alberto López y la dirige el ya conocido director René Cardona que pues ha dirigido bastantes películas de las que hemos comentado. El teatro de la revista está siendo acechado por el Estrangulador que volvió de una manera en la que nadie sabe y esta vez contará con un poderoso aliado. Es por eso que el inspector Villegas recurre de nuevo al santo para que se enmascara estos dos villanos. Bueno, el comentario destacado de esta semana corre por cuenta de nuestro suscriptor, Oscar Casillas Berrios, que ha comentado lo siguiente en relación al episodio número 36 que es la de Chanoc y el hijo del santo contra los vampiros asesinos. Saludos desde Puerto Rico. Me encantan las películas del santo y la lucha libre de México. Le queremos mandar un gran saludo hasta Puerto Rico, nos da mucho gusto que nos vean desde allá y pues totalmente de acuerdo. Las películas del santo las encontramos fascinantes y pues la lucha libre es la mejor del planeta. Así es, me alegra que la influencia y la lucha libre llegue tan lejos. Así es, un fuerte saludo a nuestro amigo y pues aquí estamos muy agradecidos por su apoyo. Saludos. Bueno, dicho esto, vamos con los detalles y curiosidades de esta película. Así es, bueno, primero vamos a hacer mención de un gran personaje que ha salido en varias películas que ya analizamos. Me estoy refiriendo a Antonio Padilla, el pícoro y pues este es presentador de lucha libre, el de siempre. Sí, es el superclásico. Sí, hay otros varios muy buenos, pero yo creo que la referencia del cine de oro mexicano en cuestión de películas de lucha libre y de Vox este es el presentador oficial, el pícoro. Así es, este nació en 1905 en Lagos de Moderno, Jalisco y pues inició así como presentador de luchas y pues como era de los más icónicos pues lo llamaron para las películas y pues salió como en 50 películas de Vox y lucha libre así como de papel. Sí, en más de 50 y él sí tenía su carnet de actor y supuestamente dicen que normalmente no usaba micrófono que tenía un tono de voz muy peculiar que en toda la arena México se escuchaba, en la arena Coliseo y pues imagínense. Órale, una leyenda. Bueno, a los que estuvieron ahí pues igual y nos podrán hacer llegar sus impresiones. Una eminencia, vaya. Y pues este actor también salió en unas cuantas películas así de actor normal, vaya. Y pues así como un ejemplo sería Acá las Tortas. Sí, hasta se me antojó una torta. Sí, habrá que ver esa peli algún día. Sí, y vamos por una torta de una vez. Muy bien. Chéquenlo. Y pues hablando de lucha libre, en esta ocasión nuestro héroe del santo salen tres peleas. Cada pelea en la que iba saliendo se iba poniendo más complicada la situación. En la primera pues le aplican una llave que pues ahí lo traían con la tapatía. En la segunda le invierten y termina una burracarrana que pierde una caída. Se lo remontaron gacho. Sí, sí, está en máscara contra máscara. Entonces está muy intenso y tiene una última lucha en que pues todavía hasta le hacen trampa y lo quieren ahorcar con un cuero, no sé qué era, con una correa así. Entonces sí se le puso bien difícil al santo y a raíz de estos pues soltó una frase bien matona ahí con el inspector Villegas de esas que le llegan a uno. Así es. Chéquenlo. La Cámara de 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 la Bueno, en esta película le quitaron mucho protagonismo a Laura, Irene y Javier. Que eran unos secundarios importantes en la pasada, sin embargo lo compensan con una escena de telenovela así, epiquísima, como que si te llega. Y pues también lo compensan en los musicales, que son nueve. Sí, otra vez se la llevan con los musicales, fueron nueve y pues hay que chutárselos todos. Sí, así es. De hecho hubo como cuatro seguidos ya, ya no sé. Ahí se pasaron. Yo fui por agua y volví y todavía estaban como en la tercer rola. Así es, se la avientan otra vez y pues, ahí está, advertencia. Esto es injusto. Hablaré con ella y te juro que la voy a convencer. Ojalá, Dios quiera que lo logres. ¿Interrumpo? Estabas diciéndole a Javier que hablaras contigo para convencerte de que debemos cerrar el teatro. Lo que tú quieres es terminar con mi carrera. ¿Qué? Y no me extrañaría que hasta el novio me quisiera quitar. Irene. Si te atreves a suspender las funciones, ni tú ni él te volverán a ver. Irene. Bueno, y pues hablando de actuación y protagonismo, pues quiero destacar el papel que se avienta Gerardo Cepeda en esta película, que inclusive se me hizo raro que no lo pusieran en los créditos, siendo que fue un papel muy importante en esta película. Y nos hacen entender de que él ya venía apoyando al estrangulador desde la primera parte. Entonces es un personaje que es demasiado... Es un gigantón que tiene una fuerza bruta y aparte domina el arte de embalsamar a la gente sin que ellos pierdan la frescura, los cadáveres. Está muy macabro esto y aparte con piel humana hace las máscaras del estrangulador que se transforma en lo que él quiere y caracteriza al personaje que él quiere. Es un genio loco. Sí, entonces está apoyado por este superpersonaje, el estrangulador. Y aparte el Roberto Cañedo pues se lleva las actuaciones en la película porque sí tiene una mente muy desquiciada y muy malvada y siempre va un paso adelante del inspector Villegas, que en esta ocasión se vio más inocente que en la película anterior. Y si no es por el santo que ya sabía calcular muy bien los pasos del estrangulador, pues es por él que se puede salvar esta situación, ¿verdad? Así es. Entonces, pues aquí van unos fragmentos de lo que lograron hacer estos dos personajes. ¡Admirable! ¡Admirable! Tus bálgamos secretos para detener la putrefacción de los cadáveres son maravillosos, Tora. Y entonces... ¿Qué piensa usted hacer, maestro? Ya verás. Ja, 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 ja. Buen trabajo, Tora. ¿Qué te parece mi transformación, eh? Magnífico, maestro Pero la voz Es necesario que me termines la mascarilla del inspector y llegas Porque la voy a necesitar muy pronto Adorable, maestro En una escena El santo es enterrado vivo Lo que me recuerda a la película Profanadores de tumbas, si no me equivoco Sí, también la de Kill Bill De David Lander Nada más que aquí en vez de usar una técnica milenaria Utiliza la fuerza Bruta de su pelvis, vaya Sí, esos movimientos pélvicos Ajá, chéquenlo Bueno, en una de las escenas Podemos ver La fuerza del santo Súper poderoso, ¿no? No me había tocado ver algo así Desde Chabelo y Pepito Contra los monstruos Pero pues Hay que tomar en cuenta Que el Chabelo Se estaba muriendo de hambre Ah, sí Una fuerza imparable Sí, entonces va Va la comparación Va la comparación Va la comparación Pues otra vez Pues otra vez se nos muestra El laboratorio del santo Y pues en esta ocasión Sí nos demuestra Que pues es un genio Y pues ya que crea Un reloj GPS Con comunicador Totalmente En los años 60 De manecillas Así es Y pues ya Al final de cuentas Ya se nos había mostrado Pero bueno No, creo que es la primera vez Que se nos muestra esto Sin embargo Ya lo vimos en este podcast En Santo y Blue Demon Contra Drácula y el Hombre Lobo Exactamente Yo creo que desde ahí Ya lo tenía Y pues a lo mejor Lo fue perfeccionando Así es Porque hasta el Blue Demon Dijo que era De su invención Ajá Chequenlo Va Si alguna vez Te encuentras en peligro Haz funcionar el reloj De esta manera Así recibiré tus señales Y sabré dónde te encuentras En esta ocasión El Santo Vuelve a salir En uno de mis vehículos Favoritos En los que Lo he visto En las películas Estamos hablando De el Mercedes 190 SL Pues obviamente Ya lo vimos En la película anterior Que es La precuela de esta La de Santo Contra el estrangulador Y también lo vimos En la del Museo de Sierra Entonces es una Chulada de máquina Y pues aquí sale Pues como un bólido Así es Chequenlo Va Pues bien Mateo Ya para finalizar Este episodio ¿Cuántas máscaras De calificación Le das a esta película? Yo le doy un 2.3 Máscaras de calificación Es buena película Y pues le vamos a dar Más puntos que la primera Porque Por un tema Más macabro Más original Con el Gerardo Cepeda Se rifó Si el tema De que disecaba Que pues embalsamaba Gente Y que hacía Máscaras de piel Humano Si está Muy macabro Si así es Y se alejaron Un poco De que era Un personaje Muy parecido Al fantasma De la ópera Pues el Roberto Cañedo Hace un gran papel Porque siempre va Un paso adelante Si no falla Pues bueno Esa es nuestra opinión Ahí nos pueden Dar la suya En los comentarios Si nos agrada Nos agrada mucho Cuando nos escriben Y sobre todo Que hay mucha gente Que le tocó Ver esta película En su época Y pues obviamente Puede ser De sus favoritas Y eso nos da Mucho gusto Pues finalizando Este podcast Fue un gusto Estar una semana Más con ustedes Les recordamos Comentar Suscribirse Y recuerden Todos somos el santo Todos ellos ¡Se las vació! Todos somos el santo Todos somos el santo Todos somos el santo Todos somos el santo Aunque la vida Perdiera Su legado Perduró Hoy todos somos el santo El superhéroe ¡Maja Pro!